En el XPerú ha puesto en marcha la primera electrolinera al sur de Lima en alianza con PetroPerú. Se trata de un equipo muy versátil y uno de los más seguros del mercado. El proyecto representa un impulso a la movilidad eléctrica y a la sostenibilidad en nuestro país. Con esta iniciativa Enel y PetroPerú se proyecta entregar más puntos de recarga de autos eléctricos en los próximos meses. Alberto Morizaki, gerente de estudios económicos de la Asociación Automotriz del Perú, comentó a la prensa especializada acerca del mercado de autos de alta gama y su progresivo paso al mundo eléctrico, refiriendo que son muchas las marcas que están viendo incursionar en este mercado, tanto con eléctricos como con los híbridos, sobre todo porque respecto a otros países de la región, las ventas de estos vehículos aún es baja en nuestro país y en todo caso los niveles de venta aumentarán en la medida que el gobierno responda y respalde algunas iniciativas concernientes a la electromovilidad. A la vanguardia de la modernización del Estado y la simplificación administrativa en beneficio de limeños y chalacos, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao ATU lanzó su nueva mesa de partes de atención virtual denominada Portal del Ciudadano, mediante la cual muchos podrán realizar sus trámites de manera personalizada a través de la casilla virtual, así como conocer el estado de sus procesos rápidamente. De esta manera se ahorra tiempo, gastos, así como disminuir el riesgo de contagio frente al COVID-19 y así realizar sus gestiones sin salir de casa, solo tener acceso a internet. Puede ingresar al portal web de la ATU www.atu.gov.pe, dar clic en trámites y elegir la pestaña Portal del Ciudadano. Generar un usuario y la contraseña será validada por el sistema mediante un correo electrónico. Como parte de la innovación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también hace lo propio implementando este tipo de servicios digitales en los próximos días, dentro de los que se implementará la nueva licencia de conducir electrónica que tendrá la misma validez y eficacia jurídica que el brevete emitido por medios físicos. Este documento digital podrá ser descargado de su celular, computadora o tableta, todas las veces que lo considere conveniente durante el periodo de vigencia de su autorización para conducir. Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pronto pondrá a disposición de los usuarios la tarjeta única de circulación electrónica, tanto para transporte de pasajeros como de mercancías, además de materiales y residuos peligrosos. Este documento también será portátil, por lo tanto los transportistas podrán almacenarlo en sus dispositivos móviles y descargarlo de manera ilimitada mientras tenga la autorización vigente. No se olviden, hoy a las 8 y 30 de la noche se llevará a cabo la hora del planeta y desde Mundo Tuerca TV los invitamos a participar de esta iniciativa, apagando sus luces a la hora indicada.